¡Es un placer verte, joven! ¡Por aquí! ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood tenía razón. Esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood y seguidores de Runrock. Trabajan juntos, sí. Pero no es una alianza amistosa. Estaremos de acuerdo en que hay que encontrar una entrada que no sea la principal. ¡Vamos! ¡Rebelo! ¡Vamos! 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 ¡Control! ¡Préficos totalos! ¡Puede que sea el mejor plato que he probado en años! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Petrificus totalus! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Es absurdo, ¿no? Estudiante de Hogwarts. Dice Ranrock sí, pero ¿cuál? Podemos llevar a Ranrock a todos los críos que veamos. Así seguro quedamos con quien buscamos. ¡Eso es mucho trabajo! Podemos decirle que buscamos, si pregunta. Eso parece más fácil. Hagámoslo. ¿Quién anda ahí? ¡Petece gusto! ¡Confringo! ¡Rosego! ¡Desmayo! ¡Ha sido suerte! ¡Confringo! ¡Defindo! ¡Rebelio! ¡No detendrás la rebelión de Ranrock! ¡Defindo! ¡Protego! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡Suéltame! Oh, y arriba. Esa es nuestra entrada. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Depulso! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! De haber sabido que tu plan era revolver medio país... Tendría que hacerlo si tu hubieras sido capaz de traerme al crío. No nos haría falta capturar a nadie si no hubieras enviado a un dragón a por el recipiente que llevo meses rastreando. Tuve que pedir innumerables favores al ministerio. Le permitiste subir al carruaje. Mis opciones se vieron muy limitadas una vez que supe que estaría fuera de mi alcance en esa escuela del demonio. ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia. ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián y porque en algún momento podrías volverte valioso. Teníamos un acuerdo. Yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir. Así que, a menos que quieras otra demostración de mi gran poder, ese poder que esperas poseer. Haz tu parte. Ya sabíamos que iban a por usted, pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia. Y Ranrock sabe lo de los guardianes. Sí, también lo capté. El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba. Entremos a ese castillo. ¡Rebelio! $8. 10 $11 $6. ¿Algo especial que quieras que le diga a tu mami? ¡Espulso! ¡Se van a arrepentir! ¡Acción! ¡Desmayo! ¡Intrusas! ¡Tienes que hacer por el bebé! ¡Diciendo! ¡Desmayo! ¡Muérgala el cielo! ¡No, no! ¡No te gustan! ¡Ahora me cagas por eso! ¿Por qué no vienes y te enfrentas a mi? No pensarás que puedes vencerme, ¿verdad? ¡Acción! ¡Diciendo! ¡Un fringo! ¡Acción! ¡Acción! ¡Voy a disfrutar con esto! ¡Confrín! ¡Incendio! ¡Esto sale pasadero! ¡Eso es muy divertido! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Confrín! ¡Presenta! ¡Incendio! ¡Paraor deamy! ¡Es un deciso! ¡No se extingue la luz en tus ojos! ¡Ah! ¡Déjame! ¿Suficiente? ¡Comprendo! ¡Es horrible! ¡No! ¡Que lo haré! ¡Me decepcionas! ¡Protego! ¡España! ¡Protego! ¡Acción! ¡Comprendo! ¿Dónde saldrá? ¡Pero si esto no duele! ¿Qué sentido tiene? ¡Acción! ¡Acción! ¡Difingo! ¡Incendio! ¡A out! ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Esa es la forma más rápida de bajar. Huellas de duende van un paso... ¡Rebelio! Veamos a dónde nos conducen. Tiene que ser esto. El almacén de magia y el origen del poder de Runrock. Parece vacío. Si ya se lo han llevado todo, ¿por qué siguen aquí? Runrock dijo que había más por encontrar y si tiene razón sobre ello, puede que esté por aquí o no. Sea lo que sea, tenemos que encontrarlo antes que ellos. ¿Dónde está ese retrato? ¡Rebelio! Oí algo. Esperaba que fuera usted. Profesor Rookwood, los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia y han abierto una especie de recipiente. No, la cosa es más desesperada de lo que me temía. Si, como le dijiste a Percival, un duende de su cámara dominaba una magia poderosa, es que han aprendido. Y eso no puede ser. Y señor, saben que era guardián. Runrock ha usado ese término. Esto no tiene sentido. ¿Cómo...? Ya lo hablaremos después. Ahora mismo debes completar la próxima prueba. Solo dígame a dónde debo ir. El poder que quieres dominar debe comprenderse primero al completo. Las pruebas servirán para eso. El poder sin conocimiento es muy peligroso. En manos equivocadas, solo tenemos que ser más listos que Runrock y que mi desdichado tocayo. De acuerdo, profesor. Dígame a dónde debo ir. Te mostraré el camino. El profesor Figg debe dejarte ahora. Iría con usted si pudiera. Aguardaré su regreso en la cámara de los mapas. Aguardaré su regreso en la cámara de los mapas. ¿Qué? ¡Seña! ¡Rebel! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! 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 Confirmo. Defindo. Intento. ¡Claro! ¡Arresto en movimiento! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Difindo! ¡Incendio! Creo que debo seguir hacia la izquierda. Pero, ¿cómo? ¡Incendio! 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 ¡Gracias! ¡Con Fringo! ¡Difindo! Aquí hay una columna, pero sin con misa para nada de agarrarme. ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Despiro! ¡Gracias! ¡Vuberto! ¡S easel de infierno! научarme a los de los hj Sommer Bueno, vamos a estar en torneo En esas mangas, los arcos se recolocan. Quizá el camino para avanzar esté al otro lado de este. ¡Definto! 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 ¿Se puede tirar de uno de esos bloques y pasarlo por el arco? ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Después de pasar el bloque por el arco, puedo colocarlo en el lugar ideal para subirme a él desde el otro lado. ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Acción! 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 ¡Wimgardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Acción! 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 ¡Aände! ¡A ב ouro! ¡Naže! ¡A exercises! ¡Crucción! ¡Comprindo! ¡Defindo! ¡Comprindo! ¡Defindo! ¡Defindo! ¡Incendio! ¡Comprindo! ¡Defindo! ¡Incendio! ¡Comprindo! ¡Defindo! ¡Acción! 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 ¡Protego! ¡Acción! ¡Incidio! ¡Compringo! ¡Difindo! ¡Incidio! ¡Difindo! ¿Rebelo? ¿Conocido? ¡Lástica! ¡Protero! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Lástica! ¡Confrí! ¡Difindo! ¡Untenos! ¡Protero! ¡Desmayo! ¡Cruzzi! ¡Comprena! ¡Difindo! ¡Incendio! ¡Desmayo sube! ¡Desmayo sube! ¡Qué descanso! ¡Rebelio! Sinceramente tengo ganas de oír los viajes de Isidora. ¡Pasen! Eh... ¡Pasen! Isidora, tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes, pude confirmar lo que siempre he creído. Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. ¿Ishidora? ¿Pero qué ha hecho? ¿Quitarle su dolor? Esta magia es desconocida, Isidora. Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro y no sabemos el poder que puede tener. Los rastros de esa magia no son como los que he visto hasta ahora. Gracias. ¡Rebelio! ¡Rebelio! siempre se ha sellado en la muerte de mi hermano. ¡Ja wirp! ¡Ja. Y de una pieza nada menos. Me alegro de volver a verte… El profesor Rookwood me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood. A la luz de las excepcionales circunstancias en que nos encontramos, es una suerte que alguien tan competente siga este camino. Gracias, profesor. Guardaré bien este segundo artefacto, como me ha recomendado. Bien. ¿Qué tal si continuamos? ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Era dolor. Entenderás mucho mejor sus actos una vez que completes las pruebas. Todo listo para lo que venga. En ese caso, lo suyo sería presentarme. Permítame presentarle a Nian Fitzgerald, antigua directora de Hogwarts. ¿Cómo está? Debo decir que no me sorprendió del todo saber que las pruebas las completaba alguien que estudiaba en Hogwarts. Siempre he creído que los alumnos de Hogwarts son capaces de cualquier empeño. Gracias, profesora. Es un placer conocerla también. Seguro que eres capaz de completar mi prueba. No obstante, primero debo, ¿cómo decirlo? Preparar la ubicación de su siguiente prueba. Confiamos en su juicio, profesora Fitzgerald. Usted sabe mejor que nadie cómo gestionar la inconveniencia de... bueno... ¿Un director jactancioso y exasperante? Sí, sin duda. Voy a confirmar que todo está bajo control inmediatamente. Por supuesto. La profesora Fitzgerald necesita tiempo para despejar el camino. Hasta entonces siga perfeccionando su magia. Si, entre tanto, descubre algo más sobre las actividades de Runrock y Victor Rookwood, háganoslo saber. Muy bien, profesor. Lo sé, lo sé. Debo seguir puliendo mi magia. Aprende rápido. Esperemos que también tenga noticias de Lodgok dentro de poco. Veremos cómo le ha ido con el yelmo que recuperó. Buen trabajo el de hoy, como siempre. Hablaremos pronto. Buen trabajo el de hoy, como siempre. Buen trabajo el de hoy.